Regresamos para seguir conversando con Javier Moya del trabajo que realiza la ONU y del trabajo que realiza él, porque también es importante, Javier, decir cómo es que llegas a este cargo que hoy tienes, en el que estás apoyando y promoviendo esta cultura de la prevención que es tan importante. ¿Alguna inquietud personal te llevó a ti a estar metido en estos asuntos? Pues creo que la mayoría de los que trabajamos en la ONU ni nos dimos cuenta cómo es que acabamos allá, pero vamos, te cuento rápidamente. Yo trabajé, estudié agricultura con énfasis en desarrollo rural, porque lo que quería era, yo soy de ciudad, de ciudad más o menos grande, de Guadalajara, y quería trabajar en comunidades rurales para ver, ayudar, etc. Al salir de la universidad busqué algún lugar donde trabajar, que hiciera falta, que no hubieran muchos proyectos, y apareció la zona sur de la península de Yucatán. Entonces he trabajado, pues muchos años, los primeros, digamos, 10 o 12 años, aquí en la península de Yucatán, en comunidades mayas, de los chenes en Campeche, y del Camino Real en Yucatán, y del sur de Yucatán. Mi trabajo ahí no era con gobierno, sino con las organizaciones locales directamente, a través de las llamadas ONGs, es decir, organizaciones no gubernamentales, que son asociaciones civiles, es decir, no tienen fines de lucro, no son despachos, digamos, sino... Entonces... Que además por eso son efectivas, porque no hay tanta... Hay una relación muy directa con la gente. Sí, sí, digamos, en ese sentido, más confianza, porque saben que nosotros no, digamos, no podemos tener utilidades, digamos, si no somos... Pero sí, en algún momento, todos tenemos un papel. Por ejemplo, las organizaciones con las que yo trabajaba se han especializado en poner comercializadoras para ayudar a las cooperativas a exportar. Entonces, ahora ya están exportando miel, no solamente las grandes empresas yucatecas y del centro del país, sino directamente grupos campesinos mayas de varias zonas de la península de Yucatán, muchos yucatecos, están exportando su miel certificada a muy buenos precios en Europa. Entonces, todos esos años de trabajo, pues me fueron acercando más y más a las comunidades. De hecho, yo, aunque viví en Mérida, cuando ya busqué un lugar donde quedarme, me encontré muy a gusto en Chocholá. Chocholá es un municipio pequeñito al sur de la ciudad, camino de Campeche, del que yo voy y vengo rapidísimo, porque es una muy buena carretera como muchas acá en el estado. Y ahí vivo con mi esposa, con mi hija, que ya es yucateca, es chocholeña, registrada ya en Chocholá, etc. Y eso me ha acercado mucho a la gente. Y, a pesar de eso, me toca estar en eventos internacionales, en negociaciones con el gobierno de México todo el tiempo. Por eso no está tan mal Chocholá, porque me quedé muy cerca también el aeropuerto. Pero, digamos, el trabajo en la ONU es un trabajo normal. Este trabajo que hacías tú como ONG, en una ONG, ¿te llevó de alguna forma a relacionarte con la ONU? Claro, porque lo que ocurrió con el huracán Isidoro es que formamos una gran liga, una gran coalición de organizaciones, desde Cáritas hasta UNASE y organizaciones civiles que trabajan en una amplísima variedad de territorio, para tratar de recuperarnos del huracán Isidoro. Y varios de nosotros, yo en particular, diseñamos un programa para responder, no para dar ayuda humanitaria en el momento, sino para prevenir, para que no volviera a suceder lo que nos pasó en 2002 con Isidoro. Ese programa se aprobó por parte de la ONU, y entonces varios empezamos a trabajar en él. Después de unos años me nombraron a mí asesor de la oficina para todo el país, y ahora me tocó ver, pues, incluso los huracanes de Baja California y Sonora, ¿no? O sea, un trabajo que era, pues, desde el punto de vista de una ONG, te llevó a estar ya integrado a la ONU. Y a propósito, me gustaría que nos dijeras, las ONGs, ahora ya no las llaman así, ¿no? Ya tienen otro nombre. Pero bueno, básicamente es lo mismo. Son un poder, ¿no? Son realmente una nueva forma de poder, lo que le llaman el empoderamiento de la sociedad, ¿no? ¿Cómo juzgas tú estas...? Bueno, yo provengo de ese tipo de trabajo, y es, me parece muy interesante, muy necesario. No sustituye al gobierno, o sea, no tiene nada que ver. Y las comunidades tampoco, ¿no? O sea, sin embargo, digamos, hay muchos trabajos que requieren más paciencia, más atención, más vocación. Y el gobierno hace su parte, transfiere recursos, financia proyectos, da créditos, etcétera, pero a veces no le da el tiempo para estar preparando y organizando, y luego dando seguimiento. Ahí está el papel de las ONGs. Pero las ONGs, después de hacer esto muchos años, han acumulado experiencia. Entonces, Naciones Unidas vemos con muy buenos ojos su trabajo, porque estas experiencias, que si bien son pequeñitas y locales, las van ampliando, y pueden hacer propuestas que mejoren las leyes y las políticas públicas de un gobierno, ¿no? Lo que hacemos ahora en el programa es promover la prevención de desastres, aliándonos con las ONGs para que las ONGs hagan su trabajo. Pero no solamente, digamos, para que apliquen las actividades, sino también llevándolas a negociar con los gobiernos del Estado, con el gobierno nacional, y nosotros actuando como facilitadores. En una mesa de negociación a veces se sientan colegas de las ONGs, gobiernos del Estado, algunos promotores mayas, etcétera, y nos ponemos a ver cómo mejorar, por ejemplo, una ley estatal de protección civil, y de ahí salen, creo, las mejores soluciones. Ya oí usted, todo lo que hace el PNUD, que es el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, quedan muchas cosas, muchas preguntas, muchos temas, sobre todo este asunto del empoderamiento de la sociedad, que es tan interesante y tan de hoy, tan de actualidad. Quizá algún día podamos conversar con más amplitud sobre esto, el papel de las ONGs como un factor de poder en el mundo. Pero pues hoy te damos las gracias por habernos conversado de este trabajo sobre la prevención del desastre, sobre la cultura de la prevención, y pues esperamos que a usted le haya sido útil, y que esto que hemos conversado, pues llegue de alguna forma a ser parte de su vida. Le agradezco, soy Martín Ano Alcocer, y estamos en la CERCES. Gracias Martín Ano, y esta es tu casa y la casa de todos. Muchas gracias.